¡Listo! ¡Vamos a iniciar! ¡En 3, 2, 1, ¡ya! ¡Listo! ¡Vamos a iniciar! Bueno, vamos a escuchar las ballas de Daniel. Ya acabamos la misma oportunidad, las ballas de Daniel. ¿Dónde está la barra de Juan Sebastián? ¿Dónde está la barra de Juan Sebastián? ¡Ahí! Yo les siento que les queda 1,18. ¡1,18! ¡Felicimos! Un aplauso para ellos, hay que motivarlos. Esta es la primera ronda. Vamos iniciando este gran concurso de AgroPres. Un minuto. algo particular es que tenemos tres competidores de diferentes municipios todos solimenses todos solimenses por supuesto Daniel que viene del municipio de Planadas la barra de Planadas el local con la costura a él ¿quién más? permítame Julián Andrés que viene de la ciudad de Ibaqués que es la capital y la Sebastián que viene del municipio de Río Blanco Río Blanco también conmigo que estamos en la carretera veinte segundos muchachos diez segundos tres, dos, uno y tiempo aplausos para él y Daniel vamos a ver ¿quién gana? Daniel la barra de Daniel por aquí bien Daniel por acá hoy está hoy está la compañía el Magui muy bien se trabajó todos los amigos eso está súper muy bien está muy bien espectacular ... parte hacen paso a paso su presentación sin tener errores porque cualquier error puede ser fatal recordemos que se están jugando ellos en día de hoy nada más que el jugo al nacional y posiblemente al mundial no? no, que más que eso por favor, yo quiero que de acá tengamos el ganador a nivel nacional y después internacional para que esta feria de verdad sea todo un éxito ya tenemos muchísimos compradores tenemos muchísimos turistas es una oportunidad muy especial para demostrar toda la historia que estarás 6 minutos bueno, familia, ¿quién gana en esta ronda? ¡Franada! 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 es la mejor y ese barista pasará a la siguiente ronda y los dos quedan los dos hombres quedan higriados automáticamente así es tenemos 11 ronda tenemos 11 ronda y podemos ir repidiéndoles también estamos mencionando los participantes siguientes para que estén muy pendientes Walter Walter tenemos a Walter Walter Cable Jason Leandro y Marta Isabel me encanta una mujer que arranquemos entonces ¿está bien? y nos estamos preparando y nosotros terminamos aquí el tiempo que el gas va en 1 a 14 la emoción nos dan nervios también es algo que suceda muy rápido que definitivamente un paso algo que el que no también les quita la posibilidad claro puede que hayas eliminado puede ser que la oportunidad para pasar a la siguiente ronda nos queda un minuto un fuerte aplauso a esos participantes porque no les queda solamente 23 segundos ya muy bien terminó estamos bien muy bien muy bien vamos despedida entonces todavía tiene 25 segundos la barra ¿cómo está? ¿cómo está por la calabarra? hay que darles apoyo por favor esto es así emocionante 10 segundos empezamos con teo regresivo ahí está 5 4 3 2 1 y manos arriba manos arriba ya no más listo muy bien invitamos a nuestras fuerzas nuestras fuerzas que van evaluando